No os estoy mintiendo si digo que en el próximo minuto os voy a contar algo que no podréis creer Un evento único en el que se unen esports y futbol Atentos porque el triangular que se viene son ni más ni menos que Mambo, la élite y Heretics Y no solo nosotros porque además también estarán estrellas del futbol ¿Quién? Ah, no lo sé, no os lo voy a decir Pero chicos, Greg será el capitán de Heretics Mario será el capitán de Mambo y Buye será el capitán de la jodida élite Va a ser una maldita locura, os imagináis entrar en un recinto y encontraros a Mambo, Heretics y la élite Vale, y ahora la voy a soltar, voy a soltar el maldito cóctel porque lo tengo aquí guardado y ya no puedo más La élite, Mambo y Heretics Vamos a hacer un cóctel molotov Los tres equipos mezclados O sea, jamás en vuestra vida lo hubierais imaginado Una mezcla entre, por ejemplo, vais a poder ver a Coco con DJ Mario en el mismo equipo A Papi Gaby y Greg en el mismo equipo O sea, estaba loco, me va a la mierda Y encima además también podéis ver a jugadores profesionales O sea, hermano, a mí me está ya la mente, tío Aunque creo que realmente a quien se le ha ido lo ha ido con esto ha sido a Adidas Han dicho, vamos a hacer ruido y lo van a hacer, lo van a hacer el día 3 de octubre, el próximo jueves Es decir, dentro de exactamente una semana podréis asistir a la batalla final en la cubierta del Leganet Espera, que no me acuerdo del número Vale, en la calle del maestro número 4 Voy a acabarme un poco y os voy a explicar en qué consiste el evento del próximo 3 de octubre en la cubierta del Leganet Un torneo de fútbol y Fortnite ¡Fútbol y Fortnite, chavales! Yo creo que no estáis preparados No, no lo estáis No lo estáis, no lo estáis Si no pasa nada Para comprar los tickets tenéis el link aquí abajo en la descripción Y la entrada cuesta un total de 5 euros Pero de estos 5, esta pequeña parte se queda para los gastos de gestión Y este maravilloso número se queda por la Fundación Bogaz Quienes iban un porrón de años dedicándose a la atención integral de niños y adultos con parálisis cerebral Aquí en Madrid Bueno, aquí no, porque yo soy de Xena Pero allá en Madrid El evento empieza a las 6 y media, pero a partir de las 5 ya podéis empezar a entrar O sea, a las 5 en punto yo quiero que eso sea una avalancha Como el Rey León ¡Bum! ¡Tos años! Dicho esto, ahora voy a decir lo que seguramente más os va a gustar Y es que puedes conseguir la entrada gratis Es decir, si entras en Instagram y sigues a la cuenta de Movimiento Base O por otra parte, si entras en Base.net y contestas al formulario Y después a la pregunta de ¿Qué modelo de Adidas Hard? Weird Weird Tío, no me juzgué Siempre me cuestan estos nombres, espera que lo leo Adidas Hard Weird Se ajusta mejor a tu juego Solo tenéis hasta el domingo Ahora más, personalmente, o sea, os quiero pedir una cosa Y es que, por favor, agarrense bien la pelota Porque la vamos a hacer temblar, ¡hue puta! Perdónenme A futbolistas Lo que voy a hacer es llamar a los miembros de la élite O... no, mira, voy a llamar a quien sea A quien quiera Bueno, a quien me coja el teléfono de hecho, en realidad, tío Oye, dime el nombre de un futbolista Y cuando me diga tal, pues voy a tener dos minutos para dibujar al futbolista que me diga Obviamente con una referencia Demostrar mis dotes de cocaso Coco más Picasso Pero cocaso también es de... Mmm, cocaso, ¿sabes de coco? No, men Real men Black men Mmm Sabéis en los comentarios que os parecen los dibujos Si están acertados o no Vamos allá A quien llamamos primero La voy a llamar Mira, Gaby, que lo tengo justo aquí Sí, seguro que está durmiendo Y son la una Eh... ¡Caedilla! Te acabas de levantar, ¿o qué? Ahora mismo, junto Hostia, hermano, te he pillado ahí Más desperta, ¿no? Pero me ha levantado hace 10 segundos, chup ¿Sí o no? Fuá Eso es la conexión, ¿eh? Ya lo tengo ahí ¿Tienes un peluche o algo en la habitación? ¿Un peluche? De hecho, tengo varios, tío Claro, vale Vale, entonces I go un wifi Rápido Por favor Necesito que me digas el nombre de un futbolista Estoy grabando un vídeo en el que Tú me dices el nombre de un futbolista Y tengo dos minutos para dibujarlo Por favor Chicharito Hernández ¡Chicharito! ¡El chicharito! ¡El chicharito! Vale, pues muchas gracias, Gaby Vas a ver el vídeo Seguramente dentro de un año Ahí está la referencia Aquí está el cronómetro Cuando tú me digas, ¿eh? Dos minutos, ¿eh? Dos minutos Vale ¿Ya? De momento vas bien ¿Sí? Vas bien, vas bien Bueno, si te quito es al final Está grabando, Robert Me acabas de mandar un mensaje Que está grabando ¡Pues yo también! ¿Vale? Que parezca mentira ¡Cabrón! ¡Equivocado! Da igual, da igual No hay tiempo para... ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? ¡Ah! Un minuto ¿Me queda un minuto? ¡No! ¡Eh! ¡Ah! ¡No veo! ¡No! 30 segundos ¡No! No puede ser Cuenta atrás, ¿eh? Cinco ¡Aaah! ¡No tengo más tiempo! Ya está Vamos a ver ¿Hay semejanza o no hay semejanza? A ver, por favor Ponedlo en los comentarios Si se parece o no se parece Parece el brazo de un puto niño de tres años, tío Yo te pongo un cinco Uf, ha sido muy generoso Javier siempre, siempre está ahí Javier, no me falles ¡Eh! ¡Chau, pendiente! Sabía que me lo cogerías Por favor, dispara Vale, Leo México ¡Oh! ¡Cómo te quiero! ¡Te amo, te amo! ¿Sabéis qué foto voy a coger de referencia, verdad? Esta es 3, 2, 1 Dale Ahí está, Leo Esto es mi hombro Esto, esto es mi hombro Esto es la nariz de Leo ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Escúchame! Ni a An Sufadio abrazó así, chaval ¡Pero míralo! ¡Oh, la, la! Están empezando a ser una puta mierda No sé cómo ¡Panda! ¡Y esto es la mano de Leo! ¡Ay, te pego, te pego! ¡Ya está! Espera, una pequeña sonrisilla ¡God damn it! ¿Puedo hacer una última cosa, por favor? Aunque se me haya acabado el tiempo Tienes tres segundos Vale Ya Ya está No está mal No está mal Era algo complicado Era complicado, tío Y en dos minutos 6 y 7 Bueno, no lo da Porque era complicado Nunca jamás en mi vida voy a olvidar ese sentimiento, tío Cuando lo abracé aquí ¡Oh, chao, perni amo, tío! ¡Eh! ¡Oh! Vamos a poner Mira A ver Hay espacio aquí Es que haya espacio ahí La foto mía de Messi en Instagram El dibujo Y la foto de An Sufadi ¿Cuál de las tres es mejores? ¡Eh! ¡Uh! ¡Uy! ¡An Sufadi! ¡An Sufad! Muchos ánimos Mucha fuerza, parcero ¿Qué tal? Juanlu debe beta Protege tu beta Escucha, Juanlu Súper rápido Necesito que me digas el nombre de un futbolista Que yo pueda conocer Por favor ¿El que sea? Sí Radame Falcao Radame Falcao ¡Me gusta! ¡A like it! ¡Gracias, Juanluis! Vale, hasta Chau, chau A ver Y me estaba a trucar las purras ¡Guapu! ¿Eh? ¿Has contado una cosa? Bueno, no, mira Ya mismo Ah, necesito que me digas el nombre de un futbolista Porfa El que sea Bueno, el que sea, no Que yo pueda conocer Sergio Ramos Vale, guay ¡Gracias, Martí! Chau, chau Tengo por dibujar a Sergio Ramos Y a Chicharito Radame el Falcao Perdón A Falcao No sé qué me ha pasado, tío Vale, empezaremos por el primero Que nos ha dicho Juanlu Que ha dicho Fancao Te reto a que los dibujes a los dos de golpe Buah Y te doy un minuto extra ¿Sí o no? ¿Cinco minutos? Cinco minutos Y chau Pues voy a empezar por Falcao Sí, claro Pero el minuto que voy a tirar Va a ser el de El de buscando al siguiente Tienes un minuto por buscarlo ¿Tienes el crono preparado? Preparadísimo Espera, espera, ¿eh? ¡Eh! Cuando quieras Tres, dos, uno Dale ¿Cuánto llevo? Secreto ¿Cómo secreto? Secreto ¡Eh! 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 Ese muy bien Pero este de aquí Sí, que sí, mira Bueno, no mires tanto Cuatro ¡Cuatro minutos llevo! Te quedan ¡Ah, tío! ¿Qué hace? Vale, tengo que ir ya Por Ramos, tío Te quedan tres minutos ¿Cómo impone el cabrón, eh? Necesitamos al señor juez hoy, eh ¡Ah! ¡Ah! Minuto y medio ¡Ah! Me rindo Ya está Haciendo Falcao, eh Ramos ni tanto ¿Cómo que no? Pero si se parece un pep más ¡Ah! Espera, si no Le hago esta raya ¿No? Falcao es el que me ha dicho Juanlu Y Sergio Ramos el que me ha dicho Martí Yo creo Que están bastante logrados, tío The last one Dímela tú esta Tío ¿Sí? ¿Seguro? A ver No es futbolista, eh ¿Entonces? Lo tienes por aquí en la habitación ¿A mí? Con su... Sopr rápido Colde, dime el nombre de un futbolista Estoy en el túnel, en un momento Te escucho mal ¿En el clube? ¿Ha salido ya del puto túnel, Colde? No, aún no Tengo que ver Que yo lo pueda conocer No, no lo conozco Tío, Colde, la madre que te pareció Por favor, solo tienes que decirme un nombre, tío Podrías incluso, incluso podrías haberme dicho Kulderiu Tío, mira, ¿sabes qué? Colde, vete a la mierda Voy a dibujarte a ti Lukaku Vale, me gusta ¿Qué prefieres que dibuje? ¿A Lukaku o a ti? A ver, los dos Hermano, tío, no tengo tanto talento, tío El mamut y Kulderiu Me gusta Yo sé cómo lo voy a hacer, yo sé cómo lo voy a hacer Aquí tenemos a Lukaku El toque de Colde que le voy a dar, nos va a encantar Da igual Yo La paré La puta, tío Uno, dale Esto es la nariz de Lukaku Lo voy a dibujar con la boca abierta, ¿vale? Literal es que es así, tío Ya está ¿Veis a Kulderiu ahí, no? ¿Veis a Kulderiu ahí, no? Por si no lo veis, aquí está Kulderiu En este diente partido está Kulder? No está nada malo En serio, ponedme en los comentarios que os ha parecido Tío, o sea, bueno, espera No lo estoy tachando, lo estoy pintando, ¿eh? Pues ya está Este ha sido el vídeo de hoy Darle like si os ha gustado Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis O Si queréis Una segunda parte Pero Llamando a otros youtubers Y dibujando a youtubers Pues eso Dejad ahí un pedazo de like Que yo lo vea Y diga Les ha gustado Así que sí Voy a traerles esa segunda parte Pero No con esta pizarra Porque es una puta mierda ¡Suscríbete al canal!